bueno señores filamos última etapa este camino de negocios ¿cuándo te crees? y lo enfilamos para el coche pues la vuelta se me ha hecho super super corta le damos una torta ahora ya cuidado con las cadenas la primera cadena que tiene su... que no abren para saltarse creo que en el otro lado también tiene creo que por lo menos queda otra cadena si te quita, está bien pues hay más, hay más por aquí a la izquierda también la cadena eso sí que tendremos y... un millón al cuadrado no hay más 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 que rapidez una lástima sólo no fueran más largas y voy a hacer por aquí para que les enseñe a ustedes la boca de los farcques cambio y corto